que de repente nos vemos cansados, esos ojos inflamados que nos dan además mucha edad. No se preocupe, porque está Patti Arrambide precisamente para hablarnos de todos estos productos que nos ayudan bastante. Bienvenida, Patti. Maravillosos productos. Muchas gracias. Fíjense que siempre en un cambio de temporada, ya nos vamos acercando al cambio de temporada, ya nos quedan poquitos meses, es importante darle a nuestra piel como un refresh. Porque cambiaron, dices, ¿por qué tengo tantas sensaciones diferentes? Bueno, es bien simple. En esta época que estamos dejando pasar, nos desvelamos más, le entramos muy duro a los carbohidratos, estos hacen que nos inflamemos, que no tomamos suficiente agua por el frío, etcétera, etcétera. Entonces todo esto va a influir en cómo la piel se va a comportar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar productos ricos en agua que nos ayuden a obtener eso que queremos, una piel más tensa, una piel más jugosa, sin aportarle grasa, pero sí que se vea nutrida. Mira, cómo me gustaría, de verdad, no sé si en pantalla usted percibe, pero Patti trae muy poco maquillaje y trae una luminosidad que esa es propia de una mujer muy joven. Sin embargo, tú la conservas y es precisamente eso, ¿no? Porque le estás dando agua a tu piel. Si tú estás aplicando algún tipo de aceite o crema, lo único que va a suceder es que inmediatamente vas a tener una sensación de mejoría y de suavidad, pero los productos ricos en agua lo que hacen es aprovechar el agua que tú estás consumiendo, ahorita lo decías bien, que estás tomando, y entonces la piel se ve más fresca, ¿sí? Es como cuando tienes sed, pues no te vas a echar un caldito de res, ¿no? Vas a ir a tomarte agua. Muchas veces nos dicen, traigo la piel muy deshidratada y voy y me pongo un aceite. Entonces, ¿qué estoy provocando? Platícame. De mí no estén hablando. De mí no van a estar hablando. Pero no, además es importante saber por qué no hay que ponernos aceite. Yo, el que yo usaba decía aceite de coco para caricorpiras. Me mató, Patti. Le dije, me quería matar. Es que son buenísimos los aceites, pero no necesariamente con uso excesivo ni prolongado, porque luego vamos a obtener una deshidratación. ¿Este dónde lo podemos poner, Patti? Platícame, porque la textura está espectacular. Está diseñado para el área de los ojos, como quien dice el antifaz. Todas sus propiedades nos van a ayudar a descongestionar, a drenar todo lo que se nos ha ido acumulando, ya sea agua o grasa. Lo vamos a aplicar de la parte externa del ojo hacia el lagrimal con un ligero masaje y subimos. Y también lo podemos poner entre cejo, patillas, la parte de las patillas acá. ¿Qué cosa? Sí, patillas de gallo. ¿Cómo le llaman patitas de gallo? Ah, sí, los patitos de gallo. Sí, nos va a ayudar a tensar la piel. La verdad es que vaya camerino y pruebe la textura. Oye, si en la mano se siente inmediatamente, y sí, se empiezan a hacer esas bolsitas que son como unos chicharroncitos que nos dan mucha edad y que con estos productos, que me encanta que también los hombres se preocupen por cuidarse la piel, y que podamos alargar definitivamente la juventud. Claro. Aparte, trae toxina botulínica. Sí, por eso nos va a ayudar a que la piel se vaya tensando. Entonces, si usted ya está en un proceso de que se esté aplicando algún tipo de botox infiltrado, esto nos ayuda a que en vez de que nos dure cuatro meses, cinco meses, pues a lo mejor seis, siete, sí lo prolongamos. Oye, pero pónganse poquito, ¿no? O sea, vamos a llevar para... No, para mí se lluvia, yo lo uso en toda la cara. Oye, eso es importante, porque de repente compramos productos, se nos acaba. No es la cantidad, sino tiene que ver mucho. Yo lo que hago sí es esos masajitos. Oye, encuentro tanto uno en internet los masajitos para hacerte, pero lo que sí no encuentro es el buen producto. Yo le recomiendo de verdad que vaya camerino para que pregunte por todos los productos que tienen, desde el cuidado de la piel, los maquillajes, porque dicen, porque a mí no se me ve igual. Pues porque hay que ser constante, porque son hábitos que adquirimos y que a través de un profesional... Pati, ahí van a llegar. Tú nos vas a decir, dependiendo la piel, la estatura, todo. Todo. Las necesidades que tengan, tus características, el tiempo que tienes para arreglarte también es sumamente importante y sobre todo, qué es lo que necesita tu piel para lucir joven, bella, fresca y natural. ¿Verdad?